Y bueno, en este ombligo de semana, en esta mitad de semana, ya estamos más que listos para que nos dé todos los detalles de la astrología, Leo. Bienvenido, Leo. Así es, María, buenos días, ¿cómo estamos? Felicidades por el éxito de la limpia de ayer. Ah, gracias. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy los ángeles nos dan a todos los signos cambio, porque hay mucha gente que quiere cambiar, nada más que batalla para hacerlo, y luego cambiamos y cambiamos muy poquito tiempo, y hay que ser constantes en los cambios, ¿ok? Sí, no resistirse a los cambios. Muy bien, pues vamos a iniciar con Aries. Empezamos con Aries. Aries, te decidirás y tomarás acciones en donde le habías dado largas, y es tiempo que las decisiones se empiecen a proyectar como una realidad. Firmas papelerías exitosas, color naranja, y el número 45. Y te dan expansión y alegría. No dejan las cosas para después, porque después se quedan solamente en el pensamiento. Así es, para Tauro, para tu signo lo prohibido resulta ser lo más deseado. No te traigas lo negativo por gusto y sobre todo no hagas nada que no te gustaría a ti te hicieran. Piénsalo bien antes, color oro y el número 11. Y el mensaje de Los Ángeles para ti es fortaleza y resolución. Oye, no hagas lo que no quieres que te haga. Esa es una regla básica en todo, en la familia, en la amistad y en el trabajo. Para Géminis, nunca pienses y actúes por los demás. Cada quien tiene su manera de pensar y accionar. Hay que respetar la decisión de cada persona. Haz tus cosas como lo decidas. Color amarillo y el número 55. Y el mensaje de Los Ángeles es alegría y renacimiento. Cáncer, hay cosas que vale la pena hacer repetidas ya que te dejarán una enseñanza. Lo que haya que volver a hacer, hazlo. Y cada vez pon todo de tu parte para que salga mejor siempre. Color rosa y el número 6-3. Y el mensaje para ti el día de hoy es pasión. Fíjate lo que le da precisamente pasión y entusiasmo. Y ahora sí estamos listos los Leo. Para Leo, traerás una fuerza y actitud inmejorable. Pero manténla así siempre. Querrás hacer y tomar decisiones correctamente. Aunque batallarás, llegarás a los objetivos que quieres. Color plata y el número 72. Sin duda, esta semana nos ha ido muy bien a los Leo. Perdón y liberación. Yo creo que son de las cosas más importantes para poder avanzar y lograr los objetivos. Para Virgo, enojo con ciertas personas pueden ser familiares o allegados porque no hacen las cosas correctas. No finjas que no te importa, no es así. Da tu opinión, te van a escuchar. Y bien, color verde y el número 67. Y el mensaje de Los Ángeles es paz y estabilidad. Seguimos con Libra. Ay, vamos a darles hoy ahora sí la sorpresa a todos los signos completos. Libra, con lamentarte por lo que no fue, no ganas absolutamente nada. Más que no activarte y luchar por lo que quieres. Todo irá muy bien, no dejes de trabajar por lo que viene. Color gris y el número 72. De lo que hablábamos, de perdonar y liberar precisamente fe y esperanza. Es para ti, Libra. Escorpión, te das cuenta que has perdido más tiempo pensando y sufriendo por el futuro. Al fin se arregló lo que te apuraba. Es tiempo de seguir el camino con más energía y mucho amor. Color café y el número 12. Fíjate que aquí, Leo, es la frase de la película con Fupanda. El pasado ya es leyenda. El futuro es un misterio y el presente es un regalo. Fíjate lo que te dan los ángeles el día de hoy. Sagitario, necesitas cultivar la paciencia ya que cuestiones no se darán a tiempo, pero al final de cuentas vas a obtener el resultado que esperabas. Así que espera un poco, un poquitito más. Color naranja y el número 31. Persiste, porque a veces te regresas ya para llegar a la meta. Concentración y fíjate, y disciplina para llegar a la meta. Así es, para que todo se dé. Capricornio, es momento de ser impulsivo, pero para descansar te estás agotando demasiado. Aunque lo sabes, no quieres parar. Descansa un día completo y así evitarás paseos al doctor. Color oro y el número 32. Y el mensaje de Los Ángeles es paciencia y constante, de lo que hemos hablado en esta mañana. Acuario, te has enamorado mucho de la persona con quien estás, pero eso hace que pases por alto cuestiones que siempre te han desagradado. No te ciegas y habla lo que quieras y quieras que cambien. Color marfil y el número 63. Y el mensaje es luz y amor divino, que es un ángel muy especial. Y para terminar con Pisces, das más importancia a cuestiones que no las tienen. Ya no te reproches y pon propósito a tu vida. Encuentras la manera de generar más ingresos sin tanto esfuerzo. Aprovecha lo color agua y el número 17. Exacto, no gastes tu tiempo en lamentándote. Mejor para adelante, para atrás, ni para agarrar bolito.